Agárrate porque llegan mañana sábado en el Ayalas de Vilapar y los globos de la 31 y Central Park Samurai Con todos sus éxitos que tú ya conoces Samurai Mañana sábado en los globos y en el Ayalas Y agárrate porque hoy viernes llegan al Rumbas al sur del Jin Los guerreros del amor Samurai Y la autoridad de la sierra Y no te pierdas mañana sábado en Agarro Grupero en el Rumbas Con ocho grupos de tierra caliente en escena En el Rumbas